El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo impulsa la conservación de la fauna exótica con el fortalecimiento de nuestros zoológicos, acuarios y socriaderos. A través de la recepción y cuidado especializado de ejemplares, garantizamos su bienestar y contribuimos a la educación ambiental de todos los venezolanos. Estos centros son ahora baluartes de biodiversidad y conocimiento, reflejando nuestro compromiso con la vida silvestre y el ecosistema global, protegiendo y valorando la diversidad de la naturaleza. Sigamos juntos construyendo la patria ecosocialista.